Lunes 8 de mayo de 2023, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tiempos Violentos aquí en VIAX. Ablastante fue la victoria republicana en la elección de ayer. Al oficialismo herido no le quedó mucho más que hacer, bueno, frente a este desastre electoral que sepultaría la agenda reformista del presidente Boric. El partido de la gente fue borrado del mapa, castigado quizás por el escándalo de la candidata de Arica, que tenía dos condenas por narcotráfico a su haber, o quizás por asociarse tempranamente a la figura de la diputada Pamela Giles. No lo sabemos aún. Lo que sí está claro es que no obtuvieron ningún consejero, al igual que la DC, el PPD y el Partido Radical. La izquierda se queda sin poder de veto y el proyecto de nueva constitución a 50 años del golpe de Estado lo redactará la derecha. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo continuará el proceso? Lo revisamos con nuestros invitados del día de hoy. Rodrigo Rettig, Elisa de Rodríguez y Gonzalo Youssef. Aquí comienza Tiempos Violentos. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales. Ya vamos a entrar en materia electoral, análisis de lo que sucedió el día de ayer, los coletazos con nuestros invitados, además que fueron parte del proceso que el país vivió ayer. Pero antes de aquello, y ustedes ya la veían en pantalla, tengo en mis manos la última edición de El Ciudadano, que ya está disponible en todos los kioscos, para que vean ese reportaje que ven en pantalla. En la manada, el club de fiestas con fines sexuales de carabineros, que es un amplio reportaje escrito e investigado por la periodista Josefa Barraza Díaz, que es además de periodista académica de la Universidad Alberto Hurtado, que ha redactado y ha investigado este caso, que habla de unas supuestas fiestas de oficiales de carabineros de Chile, en los cuales se habría obligado a participar a personal femenino y otras tantas irregularidades en la institución de carabineros. institución que ha presentado, según plantea el reportaje, amplias dificultades para poder investigar y buscar a los responsables, además de sancionarlos. Se ve envuelto, y en este caso incluso, el general director de carabineros, Ricardo Yañez. Buenas noches, Josefa. Gusto de verte después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eduardo. Bien, ¿y tú? Qué bacán este encuentro, no sé. ¿Viste? La vuelta de la vida. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Un canal nos alejó y ahora nos volvemos a encontrar. Mira, así es la vida misma. Oye, y además, somos el primer canal, entiendo, en televisión que toca este tema. La manada no ha salido en ninguna otra parte, estamos haciendo esta conversación por primera vez en televisión, así que estamos muy contentos y te agradezco que nos acompañes. Cuéntame un poco, ¿qué es la manada? ¿Cómo se conoce la manada? ¿Y cuáles son los primeros antecedentes que manejas para hacer el reportaje? Primero, aclarar que este reportaje llega a mis manos, este caso llega a mis manos porque hubo una riña entre dos carabineros, entre un cabo segundo y un capitán en una comisaría en Pudahuel. Dicen que hay amenazas de muerte por parte del cabo segundo, cabo Monroy, en contra de este capitán que era José Saavedra Carrasco. Empieza esta investigación, la cual fue dirigida por Felipe Arias Estangue en su momento, pero también está involucrado el general director Ricardo Yañez, quien está imputado en este caso por desacato e incumplimiento de deberes militares. Y cuando estoy conversando con el abogado del caso, el abogado de Francisco Monroy, que es este joven que fue acusado de amenazar de muerte a este capitán, me dice sí, pero José Saavedra Carrasco está involucrado en otro caso, al interior de la institución. Mi pregunta es cuál es, porque no entiendo cómo una persona que es mayor en la actualidad y que está en la Academia de Ciencias Policiales preparándose para ejercer el alto mando, está involucrado en otro caso de corrupción o un caso que es sumamente, no sé cómo expresarlo, pero me dice que hay un caso llamado La Manada. Este caso, mi pregunta es cómo, La Manada tiene relación cómo, porque cuando uno piensa en La Manada, piensa inmediatamente en el caso español, este grupo. Sí. Y lo otro que cuando empiezo a recibir los documentos, el expediente, Leo y José Saavedra Carrasco, que es este mayor, aparece involucrado en el caso La Manada, el cual consiste en un grupo de oficiales de carabineros que son 15 quienes realizaban fiestas durante la pandemia, especialmente en el año 2020, realizaban fiestas, asados, encuentros, con el propósito de invitar a las subalternas, carabineras, cabos, subtenientes, y durante estas fiestas y posterior a estas ocurrían agresiones de tipo sexual, acoso sexual, abuso sexual presuntamente. Eso es lo que aparece incluso en una denuncia. Ya. No es un caso que llegó de voz a voz, que es un rumor, no. Hay una denuncia formal respecto a estas fiestas. Hay una denuncia formal que la realiza el abogado Esteban Infante, quien tiene una ONG que ayuda a carabineros de Chile, a distintos funcionarios que tienen problemas judiciales o problemas al interior de la institución, como un sumario administrativo, él dice que durante el año 2021, él recibió una llamada anónima en su ONG de un capitán que le dice que había un grupo de carabineros oficiales que estaban realizando fiestas y que con el propósito de agredir sexualmente a esta subalternas. Estos oficiales eran todos de una misma unidad, eran todos de un mismo sector, ¿cómo se coordinaban? ¿Eran parte de distintas unidades de carabineros? ¿Quiénes son estos 15 oficiales? Estos 15 oficiales todos pertenecen o pertenecían a la prefectura oriente, es decir, Peñalolén, Providencia, Macul, ese tipo de unidades policiales. No tan solo los suboficiales se concentraban en una unidad policial. Tenemos la comisaría de Peñalolén, la 46 comisaría de Macul. Son oficiales de distintas comunas del sector oriente. Exactamente, que pertenecen a esta prefectura y en esta denuncia Esteban Infante da a conocer de que toda esta manada pertenecía a esta prefectura oriente y que habían algunos oficiales muy reconocidos en la institución como Hernán Casas Cordero, Cristian Bichet, Raúl Solís, Rodrigo Soto Troncoso. ¿Por qué los nombro Raúl Solís específicamente? Porque actualmente Raúl Solís se retiró de la institución mientras estaba el sumario abierto de la manada y actualmente es el jefe de seguridad de la comuna de Vitacura. Entonces, este oficial, Solís, que estaba involucrado... Él es nombrado como el cabecilla. En el caso de la manada, que es presuntamente el líder de este grupo, que se hace llamar la manada, ¿no? No es que tú leías en los barrios de los medios instalado el nombre, sino que ellos mismos se autodenominan la manada. Ellos mismos se autodenominaban, porque eso igual ha generado un poco de debate, que dicen cómo esta periodista le pone la manada, por qué trata así a carabineros de Chile. No es así. Ellos mismos se autodenominaban de esta forma. ¿Cómo sabés ese antecedente? Porque está en la denuncia que presenta Esteban Infante, él lo deja más que claro, cuando yo hablo con Esteban Infante, hay conversaciones entre Esteban Infante y el general director de carabineros, donde él le dice qué ocurre con el caso de la manada, porque el caso de la manada es sumamente conocido al interior de la institución. ¿Eso a través de WhatsApp? Eso a través de WhatsApp. Yo tuve acceso a los WhatsApp entre ambas personas, tuve acceso a las conversaciones de audio, donde incluso Esteban Infante le dice, por favor, ¿cuándo va usted a recibir a las víctimas de la manada y a los testigos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Ese audio no tuvo respuesta, pero sí tuvo respuesta el primer mensaje de Esteban Infante, donde él le dice, ¿hasta cuándo usted va a permitir que sigan estos oficiales que se le hacen llamar la manada? ¿Cuándo los va a investigar de verdad? Y él dice, la respuesta del general director de Ricardo Yañez es, primero que todo, no le falte respeto a los carabineros, algo así dice, como apodándolo de este modo. Ah, no le gusta el término a la manada. No le gusta el término a la manada. Ahora, dejemos a Esteban Solís ahí en un punto de pausa. Él está trabajando en la municipalidad de Vitacura, me gustaría saber más adelante qué dice Vitacura, pero hablemos de las víctimas. ¿Cuántas víctimas se conocen de este grupo que se autodenomina la manada? Yo tuve acceso a tres, a tres testigos y a tres víctimas, pero al conversar con esta víctima dicen que la cifra es de aproximadamente 20, 20 subalternas. ¿Hay 20 entonces funcionarios que no se han atrevido a denunciar? No, porque aquí viene la estrategia o el modus operandi de la manada. A ver. Que ellos, al invitarlas, las obligaban. Y si no asistían, empezaba el acoso laboral, exigiendoles más jornadas, extensas jornadas laborales, que hicieran más patrullaje. No les permitían andar de franco o no había una flexibilidad horaria. O sea, si no accedían a las fiestas, si no iban a las fiestas, empezaban a recibir un acoso laboral, un hostigamiento laboral. Incluso una de ellas me comentó que cuando ella se negó a asistir a una de estas fiestas, porque así era, llegaba un oficial o llegaba una de las personas, su alterno, y te decía ¿sabes qué? Hay una fiesta, hay un asado, tienes que pagar esta cuota. Porque aquí también hay otra, otra lista, que es la corrupción. Porque había transferencias vascarias entre funcionarios de carabineros para llevar a cabo estas fiestas. O sea, no solamente las invitaban a las fiestas, sino que además les habrían cobrado una cuota. 30 mil pesos por lo menos una de estas fiestas se cobró. Estamos viendo alguna de las páginas internas del reportaje, que es un amplio reportaje, son varias páginas, está dividido en cuatro partes, ahí está, la segunda parte. Y hay una parte, un extracto en particular que habla de ese cobro de la cuota de 30 mil pesos, que es para despedir a un oficial que se va de... De Raúl Solís. A Raúl Solís. Sí. Y Raúl Solís se va de ahí porque se va a ir a la escuela de suboficiales de carabineros, ¿cierto? Exactamente. A dirigir esa escuela de formación. Y se arma una cuota de 30 mil pesos que se cobra a través de la cuenta de un cabo. Exactamente. Explícanos de esa parte, por favor. De Matías Rojas. Eso cuando lo conversé con Daniel Soto, que es un abogado y coronel en retiro, que incluso fue una de las personas que más se le consultó como experto por la ley Naínra Tamal, cuando consulté, porque a mí me llega esta situación, porque incluso en la denuncia, esto es muy importante hacer énfasis, en la denuncia, al finalizar, en los párrafos finales se habla de este cobro de 30 mil pesos para la fiesta de despedida de Raúl Solís en el Jardín Botánico de Peñalolén. ¿Qué pasa? Que esta plata fue solicitada por Natalia Gutiérrez, que es una oficial de carabineros, y ella es la que dice, no tengo cuenta para poder recibir este dinero. Así que su chofer, que es Matías Rojas, le dice, bueno, yo puedo recibir la plata, pero ¿qué pasa? Que no tan solo Matías Rojas ofreció su cuenta, sino que hay tres cuentas más de distintos funcionarios subalternos. Que recaudaron el dinero. Recaudaron el dinero. Dicho sea paso, esto está prohibido por reglamento interno, ¿no? Según Daniel Soto, sí. Incluso, porque incluso carabineros decían, no, pero es muy normal que se hagan asado, está junto, o sea, somos carabineros, necesitamos tener una vida, una actividad extra programática, pero aquí estamos hablando de transferencias bancarias, por una fiesta que incluso no tenía que involucrar, no era para todos los subalternos, no era para todos los funcionarios de carabineros, era una fiesta de oficiales, que se les pasó el dato a los subalternos, sí, pero el problema es que estamos hablando de transferencias bancarias que ocurren al interior de una institución en el cual también hay que recalcar que ese dinero no era para aportar hacia la fiesta, sino que era también para comprarle una chaqueta a Raúl Solís que estaba evaluada en 450 mil pesos. Una chaqueta motoquera, de la marca de motocicletas. Exactamente. Josefa, cuando ustedes contrastan esta información con carabineros, ¿qué respuesta da carabineros? ¿Qué dice, no sé, comunicaciones de carabineros, la comandancia en jefe, o perdón, la dirección general? Carabineros da muchas respuestas, porque este caso demoró ocho meses y la primera respuesta fue de que sí confirmaron que el general director está siendo investigado en la justicia militar. O sea, tenemos en la actualidad un general director que está siendo investigado, que puede ser que en la justicia militar no existe el término imputado, pero sí existe el término inculpado. O sea, estamos hablando... ¿Está siendo investigado por la justicia militar? ¿Por qué parte del... Por desacato e incumplimiento de deberes militares por el caso del cabo Francisco Monroy, porque se extravió el sumario administrativo, porque además no hicieron llegar, no transmitió, no... Es que aquí hay un tema sumamente importante, que el general director estuvo al tanto del caso de Francisco Monroy, él sabía todo, pero además permitió que también José Saavedra Carrasco esté ahora en la Academia de Ciencias Policiales, siendo que una persona que está bajo proceso sumario administrativo, o también en la justicia militar, no debería estar... ¿La postulación se cae por esa investigación? Exactamente, por dos puntos. Pero actualmente el general director está siendo investigado por la justicia militar, está la causa aún vigente, eso dejaré claro, y lo otro es que, ¿cuál fue la respuesta de carabineros? Prensa. Confirman que el general director está siendo investigado, en ningún momento los desmienten, eso es una respuesta positiva por parte del Departamento de Comunicaciones. Lo segundo, que a mí me dicen que el sumario está abierto, y esta respuesta estamos hablando que fue de febrero del... 25 de febrero del 2023. Me dicen, sí, el sumario está abierto. Perfecto, yo agrego ese dato. Luego hay una reunión al interior de La Moneda, entre Fabiola Campillay, Ana María Gamuri, Hernán Palma, y Antonio Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, y José Durán, que es el jefe de gabinete de Gabriel Boric. Por este caso hubo reuniones extraordinarias en La Moneda. Y en esa reunión, Ana María Gamuri le pregunta a Antonio Orellana, ¿el sumario está abierto o está cerrado? Y dice, el sumario está abierto, todavía está en etapa de diligencias. ¿Y qué pasó? Que cuando yo lo solicité vía transparencia, y esta respuesta recién me llegó la semana pasada, me dicen que el sumario se cerró en diciembre del 2022. O sea, en diciembre del 2022 supuestamente estaba cerrado. El 29 de diciembre. Pero en febrero, cuando se hace esa reunión en La Moneda, el sumario aparece abierto. A mí me responden el 25 de febrero que, desde Carabineros, que el sumario está abierto, y el 2 de marzo, Antonio Orellana le dice a este grupo de parlamentarias y parlamentarios que el sumario está abierto. Josefa. Y ahí también viene la respuesta de Ricardo Yañas, hacia El Ciudadano. ¿Qué le dice el general director al Ciudadano? Algo sumamente potente, porque estamos hablando de que, por lo que he consultado también con el Colegio Periodista, el Observatorio del Derecho a la Comunicación, quienes también me han estado asesorando, esta es la primera vez que un general director envía una réplica a un medio para poder rectificar cierta información que está presente en el medio. Pero no tan solo dio derecho a su réplica en el medio, sino que también me trata de poco rigurosa, poco prolija, que mi intención con este reportaje es dañarlo a él, a su familia, dañar a la institución. Y eso obviamente se extralimitó de sus atribuciones como máxima autoridad policial. Hay una respuesta de carácter personal a la investigación que tú lideraste. Exactamente. Y él dijo en esa respuesta que él envió esta carta el 8 de marzo y nosotros la recibimos vía papel, vía impreso, firmado ante notario, en la Oficina del Ciudadano el jueves 9 de marzo. Nosotros recibimos esta carta. Y en esta carta él me trata de poco prolija, poco rigurosa, al igual que mi reportaje. Y en ese momento él dice, el sumario está cerrado. ¿Pero por qué le dicen a Antonio Orellana que el sumario está abierto? ¿Y hay alguna manera para entender si realmente está abierto o está cerrado? Está cerrado. A mí me llegó la confirmación a través de Vía Transparencia. Tuve acceso a este sumario, pero al momento de analizar este sumario administrativo con Esteban Infante, con Daniel Soto, ambos abogados, me dicen, ¿pero por qué se trató tan solo la arista económica, la de las transferencias y la de la fiesta en el Jardín Botánico el 2 de diciembre? O sea, el saltarse los protocolos de COVID en esa época, además de la arista de abuso sexual. Ahí me gustaría detenerme un segundo. ¿Las víctimas qué refieren que hay? Abuso sexual, acoso sexual. ¿Qué es lo que se está investigando en ese camino? En ese camino se está actualmente investigando en primer lugar el acoso sexual. Ahora se está tratando de mantener contacto con las víctimas que dicen que podría existir presuntamente abuso sexual, porque como son muchas, no quieren hablar. Por lo menos con las tres que he hablado, hablan de acoso sexual, acoso laboral y una tercera, una comandante que dijo, hay acoso laboral. Yo fui víctima de acoso laboral por parte de Raúl Solís, pero a mí el general director de Carabineros nunca me recibió. Y todo en este contexto del caso La Manada. Josefa, si alguna de las víctimas de este grupo quisiese contactarse contigo, quisiese entregar su testimonio a ti y también a la justicia, ¿cómo lo puede hacer? Se tiene que dirigir a la Fiscalía Oriente, eso es lo otro, que debido a este reportaje y a los antecedentes que fueron tan, pero tan potentes, la Fiscalía Oriente reabrió el caso porque el caso fue archivado en el año 2021. ¿El caso de archivado en el año 2021 se reabre ahora? Se reabre a partir de este reportaje que fue publicado el 28 de febrero, la primera parte, fue publicado el 28 de febrero del año 2023 y ahora el caso está siendo liderado la investigación por María José Bowen, que es la misma fiscal que lideró el caso de Ámbar. Así es, que tiene una perspectiva de género respecto de la materia. Sí, pero también recomiendo que si desean se pueden acercar al ciudadano, tenemos un correo, que obviamente mi trato hacia allá nunca va a ser revictimizante, pero yo actualmente tengo contacto con tres, con tres víctimas o tres denunciantes, creo que es mucho mejor hablar, referirse a ellas como denunciantes. Gracias por haber venido, que estés bien, buena noche. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con nuestros invitados para conversar de esto y mucho más. No se vayan.